Con permiso, hoy es martes 15 de marzo, estamos cerca, muy cerca del Viernes de Dolores y el hombre del tiempo es un canalla. Todo está dicho en el atril, queda vivirlo, queda tocarlo, saborearlo. ¿Le gustó el pregón? A mí también. Así se le dicen las cosas a la ciudad más hermosa del mundo. Duro con ella, valiente, Sevilla llámate más, que tú sabes de estrecheces y de bullas apretar, de aplausos y se merecen y silencio sepulcral, de oro, caoba y plata, de claveles encendíos, de nardos y de albahaca, de montes llenos de lirio, de azahar y rosas blancas, de tradición en el tiempo, de recuerdos y añoranza, de regalar sentimientos en la esquina de una plaza, de penas y sufrimientos, de los recodos del alma, de suspiros costaleros cuando los kilos aplastan, de cornetas y tambores, de clarinetes y flautas, de partituras escritas, de silencios y de pautas, de tramos interminables, fuente viva de crianza, de la nube del incienso que a cada paso acompaña, del tentineo de siempre de veinticinco campanas, melodía inseparable de la torre sevillana, que tú sabes más que nadie, de momentos y detalles, de balcones en las calles abiertos, de par en par, de postigos y espadañas, porque nació en tus entrañas la cadencia y el compás, ¿se te puede pedir más? Pues yo te pido Sevilla un poco la izquierda atrás, no me gusta comparar, pero existe otra en la tierra que se le pueda igualar, hay alguna otra semana, otro pueblo con más ganas que el que tiene esta ciudad de poder rezarte libre conviviendo en hermandad, venga de frente con ella, desde aquí a la eternidad, a mostrarle al universo que Sevilla siempre rezo y ejemplo de humanidad, a caminar tras sus pasos y su palabra de amor, cobijándonos en sus brazos y atando fuerte ese lazo que hay entre Sevilla y Dios, a proclamar la alegría en la tierra de María, la madre que lo parió y de misericordia llena, Sevilla detrás de ti, siguiendo siempre tu huella, bueno pararse ahí, vamos al cielo con ella. ¡Gracias! 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 a usted? ¿Cuánto lloró? ¿Cuántas veces utilizó usted en las últimas horas la palabra percha? Y la palabra padre y madre. Y armado, macareno, romano y arrepentido. ¿Cuántas veces? Sentencia. ¿Cuántas veces ha dicho usted la palabra pregón o ha dicho Rafa Serna? ¿Qué? Estamos de acuerdo. Manuel Esteban, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Qué pregonazo para siempre. La verdad que sí, era... Yo siempre lo decía, era el pregón que estamos esperando todos los cofrades. Llegó cuando tenía que llegar y, por supuesto, la nota no es que sea sobresaliente. Es que no hay nota. Además, lo que estábamos comentando. Yo creo que ha sido el primer pregonero que a los cinco minutos había puesto todo el teatro en pie. Lo que tiene que hacer es empatar. Es lo que tiene que hacer. Nada más, Víctor. Arroba la pasión CTV. Nos acompaña en este día especial nuestra compañera María Mena. Hoy creo que tiene a Rafa muy cerca. Hoy creo que va a llorar menos. Aunque yo la entiendo. María, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Aquí está el artista. No lo vamos a ver todavía. Ahora le lo presento. Pero aquí está el artista. Yo creo que mejor no lo pudimos disfrutar. Que superó todas las expectativas que teníamos puestas en él y que, bueno, aquí nos hartamos de llorar todos. Seguro que en sus casas también. Los que estaban en el teatro solo tuvieron que verlo. Se disfrutó muchísimo y hoy vamos a poder disfrutar de la experiencia que vive el pregonero aquí con nosotros. Pero antes de que hable de nuevo el pregonero, vamos a ser nosotros los que le pongamos a él imágenes de esta misma tarde a ver si le gustan. Todo está preparado. Esta misma tarde hemos salido a buscarlas y las hemos visto. En la Resolana y en Triana las esperanzas son imágenes, insisto, de esta tarde ya presiden sus pasos de palio a la espera de la madrugada. A poco más de seis días ya guardan en sus respectivos pasos procesionales tanto en la hermandad de la Macarena como en la esperanza de Triana. Sepan ustedes que son horas fundamentales para la ciudad de Sevilla. Sepan ustedes que sí, les vamos a informar del tiempo hoy. No tenemos que hacer. Pero a esta hora de tortilla francesa babucha y hogar. Qué cosa más bonita. Ponerse a los pies de la esperanza. Manuel Esteban tanto en la zona de Parra, de Béquer, del Arco como en el Puente, como en Pureza las esperanzas ya guardan para sus respectivas travesías. Pues, Víctor, aquí estamos viendo con qué belleza tenemos las dos imágenes la esperanza de Triana la esperanza de Macarena bueno, pues como podemos ver es un río de personas todos los días visitando ya todos los templos de Sevilla pero por supuesto estos dos que son referentes en la ciudad. La esperanza de Triana que este año va a lucir el manto de los dragones y la virgen de la esperanza Macarena que va a llevar el Deti Sur son las grandes novedades que vamos a tener este año como tanto estamos esperando lo que estamos esperando que el hombre del tiempo pues lo que nos deje es disfrutar de las dos esperanzas de Sevilla por las calles de la ciudad en la madrugada. Vamos a entrar en materia esperando que usted lo disfrute mucho. Miren, a mí me decía mi padre muchas veces tú que seas lo que quieras ser en la vida pero sobre todo te vaya como te vaya la profesión que tú elijas que seas un hombre un hombre de bien inténtalo. Rafa Serna se subió el otro día al atril y primero que nada demostró ser un hombre de bien. Vamos a andar con tronío que está la calle llorando y tengo dentro un jipío vamos de frente despacio porque las aguas del río son hoy un caudal de llanto que me dan escalofrío vamos de frente despacio que las telas de Damasco que engalanan nuestro brío demuestre en su poderío va por Fernando Carrasco. Ahí queda eso. El delegado de fiestas mayores de nuestro ayuntamiento Juan Carlos Cabrera presentó al pregonero lo hizo muy bien éxito también de crítica luego tengo yo que decirle algo al consejo de Cofradías porque me ha parecido un acto memorable en todos los sentidos usted me dirá el escenario el presentador el pregonero la música la banda el texto cómo salió todo piense usted si es fácil o es difícil organizar un acto así que salga así digo porque cuando se le dan los palos al consejo digo yo que cuando sale algo bordado habrá que aplaudirle también al consejo o no. Delegado buenas noches señor Cabrera Hola muy buenas noches Enhorabuena Muchísimas gracias aunque yo siempre digo que yo aquí no tengo que ser nunca protagonista y menos para que se me dé siempre la enhorabuena pero intentar ser lo que pude tenía tenía un reto muy difícil yo en el primer momento que supe lo que lo que tenía por delante que era presentar nada más y nada menos que a Rafa Serna pues ya sabía que el listón lo tenía para mí muy alto y más siendo el primer año y sobre todo por lo que significa Rafa en Sevilla y por lo que por lo que le ha dado ya antes del pregón y sobre todo a partir del pregón ya se confirma lo que todos pensábamos que iba a ser pregón de época pregón que iba a marcar pues un hito en esta historia así que yo me siento afortunado de haber sido presentador nada más y nada menos que del pregón de Rafa Serna así que para mí es un orgullo Es verdad que estuvo el delegado durante gran parte del pregón incluso llorando allí en su Sí Sí porque como llega tanto al corazón lo que dijo lo que recitó porque es que hablaba recitando y recitaba hablando y lo que decía era lo que todos llevamos los sentimientos lo que cada familia hemos vivido cuando hablaba de la túnica ahí hablaba del padre es que era muy difícil contener las lágrimas pero no solo yo yo y mis compañeros de silla iba viendo el pañuelito algunos sacaban yo intentaba pues sacar el dedo para ahí porque digo que me va a caer la lágrima y me daba también apuro pero por eso nos ha ganado a todos porque nos llegó al sentimiento y al corazón y ese es Rafa Serna lo poco que he tenido por desgracia la oportunidad de conocerlo pero que a partir de ahora espero que seamos amigos muchos años pero sabía que sabía que él era así bueno pues yo creo que el presentador estuvo a la altura dio su testimonio ahora hablamos con él de eso todos compatibles en la vida tal y como demostró gran testimonio gran presentación que era un anticipo para el pregón de este hombre que ahora ven señoras señores con ustedes el pregonero Rafa Serna pregonero buenas noches muy buenas noches ¿cómo estamos? enorme Víctor enorme pero escúchame ¿qué te han dicho por la calle por ejemplo hoy? ¿qué te dice la gente? que te pare que te saluda y pregones la gente por la calle me dice pregones damos un ejemplo Rafa son cosas personales que te dicen que te dicen las personas pero que te dejan completamente destrozado cuando no sé hay gente que me llaman y me dicen llevo 20 años sin hablar con un amigo mío y lo voy a llamar esta tarde para pedirle perdón y eso es gracias a lo que tú has dicho o mi padre que está llevaba mucho tiempo enfadado con el señor porque mi madre estaba muriendo y él no lo no lo asimilaba me dijo me dijo me comentaba este hombre y se me ha dicho que lo lleve que lo lleva a San Lorenzo que tiene que pedirle perdón que tiene que estar con él otra vez y esos son pregones y yo te digo a ti que este sevillano no está preparado para aguantar tanto eso ¿no? eso es muy fuerte y yo no estoy preparado para esto esto es una barbaridad lo que los que han venido a mí a contarme cosas y experiencias personales que han vivido con el pregón y que se han visto reflejados y y me cogen las manos las señoras mayores y me eso es yo no yo cuando voy a poder devolver este cariño yo es que esto no es quien lo pague es que es tremendo lo que las muestras de cariño son a todas horas por donde vaya he tenido esa suerte de que bueno pues la gente se ha identificado que era lo que yo quería yo siempre dije que me iba a poner o que iba a intentar ponerme en el corazoncito de en el corazón de todo el mundo y que iba a vivir y quería que en el pregón estuviera ese trocito de cada de cada corazón y bueno pues no de todo pero por lo que estoy sintiendo y percibiendo si de mucho vamos a bueno la entrevista promete hágame caso promete el pregonero tiene mucho que echar hacia afuera ya verá le queda también que soportar alguna sorpresa pero vamos a sonreír un poquito que es la hora de la noche de soltar un pelín de guasa macarena ¿ha llegado ya mi guardia? aún no estarán de camino después de rendirte pleitesía en San Lorenzo sabe Rafa que no estoy tranquilo hasta que llegan esos romanos arrepentidos y notar que desfilan detrás de mí y notar que desfilan detrás de mí me llena de orgullo y tranquilidad no están los tiempos para salir sin escorta padre tú en Sevilla no necesitas que te protejan Rafa ¿en qué momento del pregón te sueltas te quitas la tensión y dices ya siento el calor de la ciudad voy para adelante que no pasa nada navego que este barco llegue a puerto porque te vimos al principio sufriendo un poco al principio sufriendo ¿un poco? ¿en qué momento te sueltas Rafa? un poco un poco estaba muerto estaba totalmente hasta las trancas ¿no? que es una palabra que suele decir una cuaresma perfecta cuando hablaba contigo oye Rafa ¿cómo lo llevas bien? ¿estás nervioso? no, nada bien estoy bien estoy tranquilo y bien bueno estoy contento con lo que llevo creo que he hecho lo que tenía que hacer plasmado lo que quería y me he vaciado y no tengo por qué estar nervioso todo en el teatro por la mañana en el camerino volvían mis amigos vamos a estar mi copita de oloroso perfecta formamos la fila detrás del telón perfecto cuando di el primer paso y empezó la gente a aplaudir yo estuve a punto de decir por la otra parte del telón me voy tal como entros pero ya cuando me senté fue mortal o sea yo la maravillosa marcha de amargura es larga me voy a llevar un tiempo sin escucharla yo ya estaba esperando el campanazo de ping pong la verdad es que lo pasé mal lo pasé mal me apre será el chalequillo me notaba una presión y llegó un momento que dije Dios mío con lo bien que te has portado conmigo últimamente y encima me eliges para que venga aquí a hablar de ti todo esto era mientras estaba hablando el delegado por eso yo la presentación la he tenido que ver luego no me enteraba de nada Dios mío ahora no me vayas a dejar abandonado y llegó un momento que dije se acabó y cuando pisé la tril estaba perfecto perfecto hay momentos también que todos comprobamos Rafa que lo pasas mal realmente mal pero consigues salir a flota adelante y no terminas de romperte pero te notamos que son momentos de mucha intensidad para ti que hiciste ahí para superarlo bueno yo cuando estaba en casa ensayando hablando que por cierto tengo que devolver la tril que me prestaron bueno que no sé fue más que fue un mangaso de la iglesia de Salvador más que aquello salido por la mañana de allí pero que tiene la tril en tu casa todavía todavía está allí y cuando yo ensayaba allí cuando sellaba cuando estaba escribiendo decía esto no lo voy a esto no lo voy a aguantar esta parte de aquí y yo te decía tengo que ser fuerte tengo que aguantar no quiero lágrimas tengo que yo vengo aquí a pregonar y tengo que leer estar con el texto y demás pero si hay dos o tres momentos donde me rompo me rompo porque además estabas notando tú notas el calor de la gente o sea la gente está muy lejos de ti porque está el foso por medio no ves las caras y eso que yo dejé el teatro a media luz yo no he sido como pregonar anteriores que se ha apagado todo porque yo quería sentir aquello más y creerme que estaba allí de verdad pero sí que es verdad que hubo un momento que me estrocé porque además estaba notando que la gente estaba entregada y entonces eso para un pregonero te da una entonces lograba salir luego a flote otra vez porque decía me sentaba y decía ahora tengo que empezar como si empezara otra vez de nuevo de la parte Rafa del pregón de la que te sientes más orgulloso puede ser por el trabajo que tiene implícito la parte de la música con Manolo y el montaje de los siete minutos y pico o no tiene por qué de qué parte no tiene por qué la música al principio era como una obsesión esto lo tengo que hacer también por la presión de la gente que había ya el año pasado estuvimos aquí hablando del tema y parecía que yo era el indicado y que yo era el que tenía que por fuerza hacer esto y bueno yo es mi profesión yo entiendo que yo soy música a mí lo que me gusta es la música me dedico a componer y era claro que iba a estar ahí el problema era cómo va a estar aquí la música qué hacemos entonces fue cuando me senté con Manolo y Marvisón pues Manolo que es como si fuera mi hermano llevamos toda la vida trabajando juntos desde que yo me pongo mi sombrero del coro de Sevilla fíjate si han pasado si ha caído cera en la campana bueno ¿qué quiere hacer Rafa? digo yo quiero hacer lo mejor que se pueda hacer entonces yo di una serie de ideas Manolo le dije este es el texto Manolo dijo que el texto era largo era digo sí pero yo lo quiero hacer así lo tengo en la cabeza y lo que quiero hacer elige vamos a elegir las marchas al final lo eligió el todo porque cuando me dijo mira te parece esto bien digo me parece soberbio y fue cuando él creó para el principio antes de empezar meterme de lleno con el miércoles santo él es donde crea la parte nueva que es una una marcha que va a terminar de componer para se va a llamar Suena Sevilla y es donde crea eso y ahí es donde a mí me da toda la ala del mundo para yo ir con la tranquilidad yo cuando le doy el texto cuando estaba en el estudio me llamaba y me decía digo Rafa parece que esto lo has hecho queriendo esto va vaya van los versos y los tiempos van perfectos luego estás escribiendo y estás llevando en la cabeza el compás y entonces yo creo que Manolo ha hecho una obra maravillosa porque tiene mucha complicación si quiere nos metemos un poquito más profundo pero aquello era complicado porque son muchas marchas en diferentes tonos que necesitaban unos puentes para que enlazaran unas con otras con la música del principio y que Francisco Javier lo ha abordado también bien vamos a hacer una cosa atención estamos en directo arroba la pasión ctv para lo que quiera vamos a escuchar el tramo de la música entero son siete minutos y largo toda esa parte lo vamos a escuchar está diciendo el delegado que bonito vamos a verlo todos juntos en familia y después si quiere lo comentamos con Rafa Serna así es que a gustito en familia bajamos un poquito el tono de la luz hágame caso subimos el volumen de la tele y a disfrutar a tanto que ya tenía quiso rizarle el rizo el creador que la hizo y la llenó de armonía nacieron las partituras y llegó la melodía el compás y la mesura para mecer su agonía la nota en el pentagrama donde el dolor se desgrana Sevilla Sevilla siente a Sevilla empapándose en su lágrima lo ve pasar y se humilla lo ve venir y se calla la partitura termina y la música no acaba se pierde su luz en la esquina y nadie dice una palabra sigue la sombra viva el reflejo en la ventana eso es música en Sevilla y no se mueve ni un alma la música del dolor del amor de la esperanza da la nota de color a la fuente de una plaza a la reja del balcón que ve como el tiempo pasa y en el tiempo la pasión siguiendo el mismo guión puro eco y resonancia martinete que en la fragua no pierde el compás ni el son una daga que traspasa la pared del corazón Sevilla suena a Sevilla a caída de faldón relentizada mesida doce varales dan vida a tanta imaginación sonó la nota perdida recuperó su esplendor la primavera dormida suena el costero a dolor y cruje la canastilla y no se escucha una voz eso es música en Sevilla el acorde es una flor entre rejas de por vida suena a clausura de amor oración contemplativa a rezo canto y fervor pobreza del corazón en la entrega sin medida suena a Sevilla a Sevilla con los acordes del cielo suena a Carmen doloroso lleno de momentos nuevos suena a Virgen de los Reyes que detrás de su misterio risa el compás en sus leyes y es la música del pueblo suena a sed crucificada a verso lleno de encanto a madre desconsolada que es consolación y llanto a canastilla tallada y a la gente de su barrio que detrás de su mirada camina año tras año calmando su sed amarga por sonar suena Sevilla a paso doble torero a arte puro en San Bernardo a puente cerca del cielo que buscan sus candelabros a Cristo de la salud y a refugio bajo palio estampa de sevillanía tú eres mi calendario itinerario que guía el sentir más sevillano ole las cofradías con sabor eterno a barrio tiene Sevilla un sonido que se te queda en el alma al besar las bambalinas los varales de la palma tras el Cristo del buen fin la tarde se va a vestir de túnica franciscana una saeta que hiere en la plaza de San Pedro donde el tiempo se detiene para convertirse en ruego a madre de Dios de la palma la luz que llena mi alma con su candelería de fuego más resplandor no cabe ni más brillo bajo el cielo siete palabras que suenan a misericordia y rezo nuestra señora de la cabeza y también de los remedios y en orfila en orfila a panadero a un cambio sobre los pies seguido por un costero y al soberano poder el día que lo prendieron dos cruces de San Andrés que los priostes fundieron llamas que alumbran la fe regla que bajas del cielo suena Sevilla clarín a suspiros de un torero a túnica azul de edril con bajos llenos de albero que una caridad suena a media de romero y a sueños de un novillero con acordes de piedad y arenal baratillero que Sevilla suena así a la sangre derramada por culpa de una lanzada que en su eterno irivinir deja la noche empapada de música para sentir por Orfila y Santa Marta Astorga Soñón Buenfin y entre varales de plata llenó de rojo escaldata la plaza de San Martín Bueno señoras y señores para ponerse en pie para ponerse en pie está el público de pie de hecho ahí lo tienen el teatro de la maestranza pide Rafa que se sienten que esto no ha terminado música de Marviso Nueva Sevilla Sevilla universal partitura de perfectas armonías ramillete de ternura que provocan la locura de un sinfín de melodía en el jardín de la belleza la fuente de la alegría junto al sollozo y la pena el dolor y la agonía y no tiene otro sentido que otro motivo tendría ponerle música a la muerte si no se muere en Sevilla y no tiene otro sentido que razón razonaría Cristo de la fundación que no mueras este día y no te acompañen Señor los ángeles de María y a compás de corazones por Santa Catalina llevan caballos los centuriones sufren las trabajaderas debajo de esas maderas se fajan las ilusiones al Cristo de la exaltación lo levantan los rayones y con manto de tisú bajo terciopelo azul lágrimas de bendiciones Sevilla suena Sevilla todas las primaveras y más si una banda toca con sones de cigarrera el solo de una corneta rompe la palillería que hace mover la veleta de tanta sevillanía Dios atado a la columna azotado por su gloria y esa luz que nos deslumbra la Virgen de la Victoria por la Madalena suena a cinco angustias angustias dolientes sin llorar mientras espera abrazar su cuerpo inerte al puro bronce fundido los varones te descienden el misterio conseguido puro retablo que hiriente deja al pueblo conmovido más barroco no se puede bajo la atenta mirada de la tarde que se muere pero antes que se muera y que la noche te ampare la hermosura de tu mirada buscaré por esas calles ninguna con esa cara nuestra señora del valle y en la plaza de los carros tiene Sevilla el sonido del viento que se ha dormido con las cuentas de un rosario tres apóstoles rendidos Pedro Juan y Santiago solo Sevilla es testigo de este cáliz tan amargo y toda la calle feria se convierte en un sagrario que guarda tu amor con celo más aún si bajo palio va la reina de los cielos que es la Virgen del Rosario bueno y el público de pie y usted llorando seguro como cualquier cofrade que tenga todo esto en el corazón y tú que Rafa dame las claves ahora de todo esto esto tiene que tener un trabajazo grande grande la verdad es que sí yo no quiero ser vanidoso pero bueno estamos aquí y estamos siempre en tu casa en familia y demás esto esto tuvo mucho trabajo tanto es así que durante todo el tiempo estos últimos tres meses la confianza en hacerlo no estaba clara porque era mucho tiempo son siete minutos cuarenta y nueve creo que dura y con un parón en medio donde sabíamos que la gente se iba a emocionar y que había que volver a poner a la gente otra vez porque seguía la música pero sobre todo era la medida había que llevar una medida el acento de la voz tenía que caer en el acento musical y era complicado y en el ensayo verá Manolo se reúne con Francisco Javier y con la banda se monta y se graba y esa grabación es la que llega a mi casa yo nunca he ensayado con los músicos solo el sábado antes por la noche en el teatro entonces yo claro yo me cuando me pongo a ensayar me pongo a ensayar con esa grabación que llevo una velocidad luego tú sabes que a la hora de interpretar distinto del manejo que el director lleva una velocidad y tienes que cuadrarlo es muy difícil entonces eso era complicado y en el ensayo yo le iba llevando cuadrado yo le decía a Manolo esto hay que ponerlo a 100 de velocidad bueno verá para que la gente lo entienda esto va muy rápido o va muy lento y entonces ya yo elegí ya yo elegí ya una velocidad y yo le digo Manolo de todas las que él me manda en velocidad y digo esta es la velocidad y esa es la que se vuelve otra vez a ensayar los músicos por su cuenta y yo con la mía y la noche del sábado por la noche del sábado antes del pregón hacemos la prueba de sonido yo ya había hablado con los técnicos de sonido del teatro oye cuidado que esto es complicado porque aquí el técnico de sonido tiene que estar muy pendiente mía y aquella noche pues el primer ensayo cuando lo hago yo me quedé así diciendo yo mañana no hago esto porque si esto no va a salir bien como yo quería porque tal gente bueno Rafa que esto ha salido perfecto no no esto no ha salido bien y entonces ya Francisco Javier me tranquilizó y me dijo bueno Rafa ¿qué te pasa? pues mira esto aquí no sé cuánto Manolo ya pues teníamos repartido a tres o cuatro por el técnico de sonido esto al final los tambores se suprimieron se quedó la caja las cortinetas no entraron en todos los lados ni iban a entrar porque también ensayar con el teatro el teatro vacío es completamente distinto a lo que para que la gente lo entienda cuando el calor humano chupa una barbaridad no es lo mismo vacío que el teatro lleno que el teatro lleno porque chupa mucho más el sonido lo asienta más hasta que al final hicimos un último ensayo y se cuadró y allí todo el mundo se daba brazos y todos los que habíamos había muchos meses de trabajo mucha historia y luego se cuadró otra vez lo cuadré mejor todavía que en el ensayo en el directo en el directo del pregón ¿es verdad o no es verdad? a ver si leyenda urbana el delegado lo va a confirmar que el delegado de fiestas mayores estaba tan entusiasmado que llegó a preguntar en este punto del pregón a vecinos de presidencia si podía o no podía ponerse de pie a ver delegado yo no sé si esto pasó o no pasó ¿es verdad que te querías poner de pie? si no y tan verdad si me veis y observáis como la cara que pongo constantemente que creo que además me tiré todo el pregón mirando a Rafa y además con la sonrisa y como cuando veo a mi silla pues veía a Rafa llevando el pregón como lo estaba llevando y con el mismo y con el ritmo y con el esmero que estaba y yo que además disfrutando y queriendo que saliera todo bien y llega el momento que cuando termina lo de la música fue el maestral es que llevó con su palabra llevaba la música yo ahí ya le pregunto a Tomás del Consejo General de la Maneco Tomás Vega Tomás Vega si nosotros nos levantamos ¿está mal o está bien? porque ya ya porque me tiró el cuerpo e irme para arriba pero claro digo lo voy a preguntar antes porque dice no dice no nosotros debemos estar sentados no queda bonito no queda bonito pero mi primera iniciativa fue levantarme vamos y ponerme vamos hasta de rodillas en un momento dado de la admiración que estaba sintiendo en ese momento por como estaba haciendo las cosas Rafa cuenta la Sevilla vamos a hacer una pausa para la publicidad enseguida pero antes ¿qué hiciste esa mañana? la mañana de pregó hasta que llegaste al teatro bueno pues fue una mañana también distinta que en otras ocasiones yo bueno sabe todo el mundo que vivo en la cuesta del Rosario y yo le dije al consejo que no quería el coche este de que me recogiera un coche tétrico y fúnebre que yo quería ir con mi familia y con mis amigos que habían estado conmigo durante todo este tiempo y que yo quería yo iba a ir a San Onofre y que me parecía zurdo desde mi casa a San Onofre en la Plaza Nueva a coger un coche de San Onofre al teatro y entonces nada pues quedamos todos allí abajo mi familia mis hijos todo el mundo perfecto venga con el pregón con sus pastas aquí y nos fuimos camino de San Onofre llegamos a San Onofre y le entregué el pregón a Dios primero que a nadie y bueno pues allí estuvimos un momento de recogimiento y ahí es la primera vez que yo me entrego me rompo también porque se me vienen muchas cosas a la cabeza un amigo mío saltó con un padre nuestro rezamos un padre nuestro rezamos un ave María y yo humildemente me entregué y le y entregué mi pregón lo levanté y lo puse allí y un ratito muy íntimo ya cuando salimos nos recogió los cargos generales estaban en la puerta y ya nos fuimos todos andando para el teatro y fuimos al postigo fui a ver a la tita Ángela la tita Ángela salió a darme un abrazo y dijo no me vaya a tocar con esas manos que vengo y y nada y ya pues nada me dio un beso y me acordé mucho de su hermana Araceli y de su y de su marido que yo le me tiró Pepe Mestre y y ya tiramos y nos fuimos a ya así como siempre como todos los pregoneros a a Guadalupe y una cosa rápidamente Rafa después del pregón hasta que llegaron las copas ¿qué hiciste? pues después del pregón se puede contar ¿qué hiciste? no no se puede contar todo después del pregón entramos para adentro aquello ya había yo no sé cómo la gente le dio tiempo a dar la vuelta tan rápido y salir de la silla porque cuando yo del escenario a la zona de prensa y demás ya estaba lleno y bueno yo lo que estaba loco era por tomarme otra copita dolorosa que la había dejado allí porque Rocío Carrasco la directora es un encanto y estuvieron desde aquí agradezco a todos los personajes del teatro que se portaron maravillosamente yo tenía allí el camerino con mi piano y llegué y digo un momentito ahora mismo salgo que estoy un poco acalorado y lo que quería yo era un micopazo de doloroso de doloroso que era la obra también de que es un micopazo doloroso pues senté en el piano sorté los nervios un poquito de las manos y ya salí otra vez para afuera porque ya empezó la gente a entrar en el camerino y ya vinieron los de prensa por favor para afuera que ya no se puso mi hijo Rafa cuando ya llegó mi madre la pobre la gente haciéndole hueco para que pasara y muy bien allí estuvimos todos ya después atendimos a la prensa todas las cosas estas llegó el arzobispo por supuesto bueno yo no porque el arzobispo entró conmigo don señor entró conmigo para adentro bueno ya ha llegado Cruz Romero y Antonio Burgos llegaron todos mis amigos y aquello bueno pues todo el mundo aquí nada más que beso y beso y abrazo y que bien y que bien yo estaba en una nube yo no estaba no estaba todavía yo lo único preguntaba pero ha estado bien pero ha estado bien ha estado bien la gente está contenta habéis visto las caras de la gente está la gente contenta ha disfrutado la gente y todo el mundo que si ha disfrutado la gente si ha estado yo no verdad no quería creérmelo yo pensaba que yo me fui con una mochila de sentimiento y de ilusiones y de esperanza y yo cuando me bajé del atril sabía que la mochila estaba vacía que se había quedado allí misión cumplida por tanto arroba la pasión ctv enseguida leemos los comentarios de todos ustedes cómo estarán viendo esto en muchos sitios de España del mundo entero ha visto usted el pregón de Rafa desde lejos y que sintió me lo quiere contar venimos enseguida la pasión en el correo de Andalucía que se había quedado en el correo de Andalucía arrodíllate ante él y podrás ver su mirada arrodíllate ante la cruz símbolo de la fe cristiana despójate de todo lo que tengas y abre de par en par las puertas de tu casa que todo sea él que no haya rincón ni calle ni plaza que no exista balcón ni cierre ni ventana por donde no pase el amor y se escuche su palabra si no la vives por él no existe la semana santa si no eres capaz de ayudar de aprender a perdonar será simplemente un fantasma vestido de penitente protagonista de una falsa y no te llames creyente porque tú no crees en nada que aquí lo que sobra es gente para agarrarse a una vara para ponerse un costal o tocar en una banda para montar un altar y darse golpes de pecho cuando se besa una estampa que Sevilla es mucha Sevilla le sobra la propaganda que al final la antigüedad no te va a servir de nada cuando llegues a sus plantas no hay número para entrar en esa cola tan larga solo te van a pedir lo que lleves en el alma que de envidia de rencores nacen todos los errores y aún hay quien se espanta porque llegue gente joven con ideas y con ganas limpios de corazones sabia fresca que emana de madera pura y noble no de astillas enquistadas que no saben de perdones vamos a llevarnos bien y aprender de los errores que para ser sevillano solo hay que ser buen cristiano y aquí los hay a montones hay algo muy significativo en el pregón se escuchó en varias ocasiones una palabra tan corta pero tan grande tres letras ole se escuchó varias veces y eso en sevilla es mucho nacho sánchez buenas noches buenas noches visto que nos dicen en twitter venga bueno pues twitter está que arde venga dale porque la verdad que con la opinión del pregonero la opinión del pregón por ejemplo nos dice madalena de ingles enhorabuena por el magnífico pregón nos arrugaste el corazón y agotaste los clídeos de España mil gracias más comentarios que nos van dejando por ejemplo David dice que este pregón es para cogerlo y estudiarlo en las universidades y en todos los colegios madre mía Rafa que orgullosa tiene que estar tu madre o por ejemplo nos dicen un poco con tono de guasa que el tono del pregón ha sido tan bueno que el adobo del blanco cerrillo tiene que estar en pañales un poco y también por ejemplo las pastas del pregón ya se encuentran junto al manto de la esperanza en la exposición del ayuntamiento que de cosas tan bonitas verdad bueno hablando de redes sociales y de juventud y aquí una pequeña sorpresa hay un hombre hecho y derecho torero por más seña que ha tenido el hermoso detalle de escribirle a su padre algo que no hace para nada habitualmente en una red social se llama Facebook el hombre que le ha escrito a Rafa es su hijo le hemos pedido a un compañero que leyera ese texto para que usted sepa para no ponérselo en pantalla sino que usted sepa y Rafa lo oiga aquí que él ha escrito Rafa Serna el torero a Rafa Serna el pregonero el hijo al padre le ha dicho en una red social todo esto hola a todos no suelo escribir nunca en Facebook de hecho creo que es la primera vez que lo hago han sido días inolvidables para mi familia para toda mi familia para mi madre mis hermanas mis abuelos mis tíos y primos para Luis Mi José Mi Miguel Pepito Pisqui Teresa Miriam Cristina Merceditas y por supuesto para mi Pepo Tortajada para ellos también porque también ellos son mi familia y sobre todo para mi padre don Rafael González Serna Bono hijo de Sevilla de Domingo y Margarita y de la Esperanza padre de Sevilla de Magdalena María Eugenia y de este servidor que ahora os quita tiempo marido de Sevilla de Magdalena Lirola que con lo que lleva sufrido tiene ya el cielo ganado y ahora también mi padre es testimonio de fe y poeta sevillano no hay palabras para agradecer todo el cariño que mi padre ha sentido durante esta cuaresma mi padre ha cumplido un sueño mi padre ha hecho soñar mi padre ha hecho rezar mi padre ha hecho llorar sentir reír abrazar volver a creer y volver a confiar mi padre ha hecho pensar en lo que verdaderamente consiste la Semana Santa señores mi padre lo ha abordado pero con hilos de oro mi padre le ha hablado a Dios y Dios le ha contestado y yo ahora siento orgullo de lo que mi padre me ha enseñado desde niño orgullo orgullo de ser sevillano orgullo de ser macareno orgullo de ser cristiano y orgullo de ser penitente de una hermandad de barrio y siento también amor cada vez que le veo la cara cada vez que toco sus manos y ahora también siento pena por no poder estar a su lado por no poder acompañarle la noche del Viernes Santo porque este año mi túnica se quede guardada en el armario junto a mis manoletinas toreras y mi antifaz morado por eso padre mío cuando llegue el Jueves Santo y la noche haya oscurecido abuela de mis amores vístelo de macareno como siempre lo has vestido bueno pues eso lo ha escrito Rafa como te entiendo ahora eso lo ha escrito un torero de Sevilla para ti y el tío promete también para Tril ¿no? que bonito lo que te ha dicho ¿qué te pasa? hombre que está ahora mismo volando para México y estoy loco porque suena el teléfono diciendo que ya ha llegado y yo lo he leído lo leí yo no entro nunca en Facebook tengo el Facebook pero no en y de aquí le pido perdón a todas las personas que no contesto lo que me hayan lo que me hayan puesto que sé que han sido muchas cosas pero luego Magdalena me lo dijo esta mañana y dice mira lo que te ha escrito el niño y es muy fuerte porque el tío ha sido capaz de rimar y todo es muy fuerte es muy fuerte Rafa es un tío muy cariñoso que yo lo dije la última vez que lo mandamos a México yo mandé un niño para allá y ha venido un tío es el mismo tío el mismo hombre al que tú le dijiste dos veces que querías más al abuelo que él el mismo tío sí la verdad es que ellos no han llegado nunca a entender eso pero yo creo que lo llegarán a entender algún día yo los quiero como dije en el pregón con el alma de ida y vuelta pero en mi casa las tradiciones y los valores son muy importantes y ellos yo espero que me sepan perdonar yo los quiero con locura los quiero con locura bueno le queríamos dar una sorpresa y hemos hecho llorar al pregonero me cacho y los muero bueno pero esos son lágrimas benditas de esta tierra yo me entiendo Nacho léele algún tweet que se ven arriba por cierto no sé Rafa muchos son muchos documentarios y le voy a unar uno eres consciente que has hecho llorar a una persona que no ha visto el pregón de la semana de su vida y a la persona que lo ha visto todo y a la persona que no creía lo has hecho creer eres consciente de ellos son comentarios que nos van dejando las redes sociales twitter yo no soy consciente de yo por lo que me cuentan y yo no sé la gente me cuenta mis amigos me cuentan oye hay que ver la que se ha formado el lío que se ha formado yo no buscaba esto de verdad yo soy un tío sencillo yo no yo quería dar el pregón de la semana santa y quería que la gente disfrutara y quería que la gente lo viera y lo viviera allí una semana antes de lo que vamos a vivir ahora que es la gloria tanto ha sido la gloria que por ejemplo el rescatador José Manuel León nos dice yo no lloraba desde que se me fue mi padre y el pregonero me hizo llorar el domingo muy grande son sensaciones que nos van dejando claro es que por eso te he dicho antes que yo no que no soy capaz de aguantar esto de soportar esto que esto es que Sevilla es tan grande y los sevillanos son tan buena gente y yo no me canso de repetir vamos a salir a la calle vamos a darnos abrazos y vamos a besarnos y vamos a ayudar a tener porque nosotros sabemos hacer las cosas mejor que nadie y vamos a respetarnos y vamos a acoger a los abuelos cuando los veamos detrás los vamos a poner en primera fila y cuando veamos a los niños chicos vamos a un padre con tres niños vamos a acoger a los otros dos y vamos a levantarlo para que lo vean y vamos cuando veamos algo en el suelo que le puede molestar a un nazareno vamos a quitárselo y vamos a aprender a andar a pedir permiso para pasar que se puede pasar que lo hemos hecho siempre que no lleguemos vamos a llevarnos bien a ver me van a matar si no le pregunto a nuestro delegado si sabe algo más que nosotros acerca de la predicción del tiempo lo siento tengo que preguntar estas cosas lo mismo señor Cabrera no sabe más que nosotros que está la cosa regulín pero delegado ¿qué hacemos? dame una buena o una mala noticia ¿qué sabe? yo no me quiero creer las predicciones porque además los que ya tenemos cierta edad por desgracia los de la edad año tras año ya estamos con las predicciones y muchas veces apuntan a lo que no queremos pero también hemos visto a lo largo de los años y la meteorología en la primavera lo que es la primavera en el mismo día va sufriendo cambios con lo cual lo que hay que es tener la esperanza nunca mejor dicho de que la Semana Santa que todos creamos la podamos disfrutar así que yo no voy a hacerme hoy eco de malas predicciones porque quiero mirar en positivo y lo que deseo es que además pues que la disfrutemos y por tanto yo voy a decir ya que vamos a tener buen tiempo y que vamos a disfrutarla y verá como no me equivoco ¿contento delegado con el plan de seguridad? hombre contento porque me siento además padre de la criatura y como buen padre pues de lo que uno ha hecho con su trabajo durante tantos meses con el esfuerzo con la plantilla enorme que disponemos de policía local de protección civil de bomberos de todos los servicios municipales de los funcionarios pues capacitados que tenemos y el esmero que se le pone en esta fecha a la planificación que se ha hecho desde aquí también tengo que responder con un gracias a la actitud de la subdelegada del gobierno con los cuerpos nacional de policía a la OIP y en definitiva el apoyo de las administraciones hemos fraguado un plan de semana santa y feria pues lo aprobamos en la junta local de seguridad el pasado lunes en el que yo creo que está trabajado y lo más que queda como yo siempre digo es que no se note para nada que estamos ahí que será la mejor señal pero desde luego lo que sí pueden tener los sevillanas es la tranquilidad de que hemos trabajado para que Sevilla entera que está en la calle en ese momento tenga todos sus servicios municipales coordinados de una manera eficiente y bien dispuesta eso es muy importante han ido ustedes ya en las setas de Sevilla en la encarnación a ver la caja de la semana santa es un producto absolutamente nuevo que nada tiene que ver con lo del año pasado es más grande más completo insisto no se lo pueden perder solo les queda ya hasta el domingo de resurrección la caja de la semana santa Nacho que es distinto la rama verdecida es que hay personas que pueden entender que es el mismo espectáculo del año pasado y no tiene nada que ver es mucho más amplio más espectacular nos metemos dentro de la propia semana santa con esas cámaras que se han colocado el equipo Antonio Casado en la por ejemplo en el paso San Benito el paso del misterio de la presentación al pueblo a los pies del señor podemos adentrarnos en el propio Marte Santo podemos adentrarnos en Montserrat podemos adentrarnos en la semana santa sobre todo también esa mezcla del verso con la imagen con la música pues hace que sin duda disfrutemos de estas últimas vísperas antes de la semana santa disfrutemos también de una visión diferente solo queda hasta el domingo de resurrección es una visión absolutamente nueva la caja de la semana santa en las setas de Sevilla debería verlo como debería haber visto besa mano besa pie como estuvo esa tarde de domingo después de uno ajartarse de llorar viendo a Rafa Serna ahora me voy a ajartar de sonreír eso es Sevilla eso es Sevilla eso es Curro Romero eso es el Betis de Rafa Serna esa es la vida en sí al menos en esta tierra vamos a hacer una cosa Manolo ¿por qué no me llevas de besa mano y Rafa nos ayuda a contarlo? por supuesto que sí el fin de semana estuvimos plagados de besa mano era el último fin de semana que todo está deseando escucharle el pregón el rito escucharle el pregón y después ir a ver a los besa manos que tenemos magníficos aquí tenemos a la Virgen de los Blodos allí ya preparado Jesús Antaná que después de la restauración de la Virgen podemos ver allí en San Lorenzo al barrio montado ya preparado para que la Virgen pudiera estar pues bellísima después de la restauración aquí estamos viendo Jesús Antaná que se restauró el año pasado bueno aquí también tenemos a Medinaceli cautivo de San Ildefonso allí también precioso y muchísima gente los viernes allí Víctor en San Ildefonso bueno pues la verdad que que era un fin de semana lleno de júbilo Santísimo Cristo las tres caídas de San Isidoro muy cerquita donde está Rafa ¿no Rafa? ¿tú qué nos puedes decir de allí? que tú lo ves más menudo que yo bueno porque eso es una maravilla eso es una maravilla después bueno también aquí veíamos al Santísimo Cristo de la Cena que este año estaba recortado el templo porque bueno como sabemos la cubierta donde está el Altamayor está bueno pues está con redes porque hay desprendimiento y aquí bueno pues la buena muerte en los estudiantes son palabras mayores ¿no? un domingo de pregón un domingo de besamanos y por supuesto lo más comentado en todos los besamanos era el pregón que aquí nuestro compañero había dado por la mañana Nacho ¿y algún viacruci? ya son los últimos viacruci que se celebraron el pasado fin de semana el viernes comenzamos con el hoy perdóname ¿hoy se celebraba el del Cristo de la Sangre? efectivamente se ha celebrado debido a la inclemencia metodológica se ha celebrado por dentro por el interior del templo parroquial y después bueno pues se ha subido la imagen al paso y ya está en el paso para el Mar de Santos como decía el pasado viernes bueno pues vivíamos el viacruci del Santísimo Cristo del Buen Fin por la Feligresía de San Vicente y de San Lorenzo en la cual bueno pues visitó tanto la parroquia como la Basílica el sábado viacruci de la Redención que también en este caso el primero le toca muy de cerca con la túnica seguida por la hermandad de los Panaderos la túnica de Rodrigo Gera y muchísima gente también tanto en el cortejo como en el público viendo este viacruci que poco a poco se está instaurando como tradición en la ciudad en este sábado víspera del domingo de pasión por la calle de la Feligresía igualmente poco tiempo después salía desde la parroquia de San Pedro el viacruci del Santísimo Cristo de Burgo que servía también de víspera para el besapi que vivimos el domingo en Sevilla y también un viacruci de recogimiento con esa coral polifónica con esas voces de María Auxiliadora y que sin duda bueno pues también nos invitaba al recogimiento que es propio de la cuarema de esta Feligresía de San Pedro un momento también único entre la oscuridad las luces y también por ejemplo terminamos el domingo de pasión con el viacruci en el Arenal el viacruci de su despojado que sin duda bueno pues recorrió lo que es alrededor de su iglesia su capilla y si no marca también un poco cómo termina el domingo de pasión en Sevilla con este viacruci le tengo que dar las gracias a la Junta de Gobierno y a los capatazes y a los hermanos de los Javieres por permitirme el inmenso honor de ayudar a llevar al Señor de las Almas Cristo de las Almas a su paso en Onio Santoro en el pasado domingo muchas gracias y tenemos que ver ya pasos montados que bonito un paso montado todavía sin flores ¿verdad? a medio montado y a medio montado bonito un paso Manolo Esteban pues Víctor este fin de semana voy a mover mucho todavía quedan algunas mudadas algunos pasos algunos retranqueos los últimos que por ejemplo hoy se está realizando en la amargura el del Herode por ejemplo aquí estábamos viendo en la crisis de los terceros teníamos puesto el palio de la Virgen de Susteral y la Virgen de las Lágrimas dos magníficos palios que podíamos observar aquí como bien me dijimos antes en San Lorenzo el paso con la restauración del canasto de Jesús Anteaná y como bien habíamos dicho antes también Víctor lo que es el paso de palio ya donde estaba la Virgen del Dulce de San Juan recién restaurado para este año aquí estamos viendo los detalles que se perdían antes aquí estamos viendo lo que estamos diciendo de esas imágenes también era importante ver la Virgen del Rocío con el manto ya preparado que ha quedado espectacular ha quedado precioso aquí estamos viendo a la Virgen del Loreto bellísima la Virgen del Loreto ese palio también dorado que es significativo de la Semana Santa de Sevilla y por supuesto el Santísimo Cristo las tres caídas de ese paso que es espectacular y en Santa Marina pues pillamos el resucitado ya colocado con el Santo Ángel y por supuesto esperando ya a colocarse también veíamos en la Campella de la Universidad la Virgen de los Estudiantes la Virgen de la Agustia pues disfrutábamos pues también de una belleza importante allí cuando íbamos acercándonos a todos los besos ¿recuerdan ustedes cuando Manuel Esteban y servidor de ustedes le hablaban de el frío y por tanto de dagape calefacción el calor casi humano? pues ojo que llega la primavera y si ahora necesitamos un microclima y en lugar de calor humano necesitamos ese fresquito que nos alivie de la alta temperatura pues también son Manolo especialistas en microclima no solo para la cuaresma la semana santa ya está aquí la feria cualquier recinto que quiera refrescar de agape pues sí pues de agape no solamente es para la calefacción sino para microclima donde bueno pues la calor también ellos son capaces de arreglarla y tienen esos microclimas que nos hacen estar fresquitos o sea las ferias recintos en todo lo que sea bueno pues que esas temperaturas altas pues lo que hacen es que nos apacigüemos estemos muy a gusto y en esta fecha que se aproximan esperemos que tengamos que poner muchos microclimas que por supuesto te van a seguir atendiendo igual de bien que con la calefacción casas del rocío bodegas bodas particulares eventos celebraciones bautizos casetas dagape calefacción a la calle teodosio en este caso dagape microclima será el palio de la esperanza Macarena un microclima propio que pasará ahí dentro que nos atrae de esa manera necesito JJ un poquito de Macarena y cuando viera tus ojos abanicos por pestañas y tu entrecejo perfecto y tus perfiles de nácar como pudo ni siquiera aguantarte la mirada sabría en ese momento que la imagen que tallaba haría temblar los cimientos las entreteras del alma y ya jamás en el tiempo habría quien la igualara que tenía entre sus manos lo divino lo glorioso lo celestial y lo humano que aquel sería el esbozo donde nacería el gozo de todo el mundo cristiano quien te hizo reina y madre y después que terminara porque elegiría esta tierra reino donde reinara y decidió que su reina madre de Dios soberana se llamase Macarena y naciera sevillana tú que ves ahora Rafa cuando ves esas imágenes tú que sientes o sea que te dicen las imágenes que te corre por aquí por el pecho eso como va yo lo primero que veo cuando he visto eso he dicho es que ve lo viejo que estoy hombre no vamos a te has sentido que arrugadito salí yo 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 tengo que verlo más tranquilo es que no lo he visto entero tú no has visto el pregón no lo he visto lo he visto a trozo y porque bueno pues esta semana también es una semana de compromiso importante y hay que ir me están llamando de los colegios y voy a ir a los pregones de los niños que me hace mucha ilusión que me han llamado y mañana voy al del claret de ¿cómo se llama ahora? yo me quedé en bachillerato en la ESO para la ESO no la debería después de la ESO bachillerato bachillerato pues mañana voy a creo que es una pregonera y me dijo me llamó un maestro y me dijo que tenía muchas ganas de que fuera el pregonero pues ahí va y el pregonero me encanta y están esta gente los niños ya y hay muchas cosas entonces todavía no lo he visto bien hombre a mí yo lo veo y veo también a mi hija Maru que lo está viendo ella así escondidita sola y me gusta mucho porque está saboreando pero lo tengo que ver más tranquilo yo te vuelvo a repetir yo me quedo con el cariño con el cariño que estoy recibiendo de Sevilla ¿tú eres Rafa de los que darás más pregones o lo dejarás aquí? no yo no yo no voy a dejar yo siempre lo he dicho yo que el día que me llamen no mañana pero pero si hay hermandades o quien sea que te llama porque quiere tenerte en su hermandad y hablar y yo no tengo por vamos yo lo haría perfectamente yo he dado el pregón de la Semana Santa de Sevilla que eso ya eso no hay quien me lo quite pero yo no me voy a negar a hablar otra vez no sé cuándo pero o si a lo menos me llaman a lo menos no me llaman se cumplían Rafa 60 años del pregón de Rodrigo Buzón cuando se ha dicho en la calle y también se ha puesto sobre el papel que ha habido ya tres pregones claves que serían Buzón Herrera y tú ¿te parece una exageración o te parece justo? yo creo que ha habido unos pregones muy buenos entre si eso es indudable pero digo elegirte como referencia hombre para mí es un orgullo no cabe la menor duda que la gente si hay gente que opina eso para mí es un orgullo impresionante mucha gente me dice vas a pasar la historia bueno pero yo quiero pasar pero no solo por el pregón yo quiero pasar por haber sido un buen padre un buen hijo un buen amigo de mis amigos y sobre todo por haber sido un sevillano que quería a su ciudad por encima de todo bien y dentro de esa ciudad devociones bueno dentro y fuera porque tal y como demostró Rafa están vinculadas unidas una es más de alquitrán y hormigón si quiere y otra más de arena se refería el pregonero a su devoción rociera oscurecida por el tiempo las heridas y salpicones de oro que adornen tu canastilla candelabro y guardabrisa llama de amor que acaricia suave luz para tus ojos que resalten tus mejillas seré testigo de un sueño rocío que por sevilla lo acompañe por la tarde siempre detrás de ese beso que nunca debieron darle rocío de luz y vida manto que estrenas de amores fuente de agua cristalina manantial de la rocina que quita los sinsabores y si tengo que mirar al cielo de mi horizonte se va mi alma contigo blanca paloma de almonte que se abra ese compás que tienen tus bambalinas con esa forma de andar te vi por la costanilla y me tuve que ir detrás y si yo hubiera tenido lo que hay que tener para cantar mi saeta hubiera sido madre mía del rocío Dios mío que guapa va me acabo de enterar de una cosa en este plató que yo no sabía pregonero díselo ahora al mundo mira que tú lo sabes todo pero esto no lo sabía que has hecho bueno pues el presidente de la hermandad matriz Juan Ignacio me dijo semanas antes del pregón que oye Rafa si quieres venir a ver a la virgen y estar un ratito con ella y pedirle y rezarle lo que tú quieras perfecto yo se lo agradecí no estaba dentro de pero me levanté una mañana y y llamé a Moncayo a mi hermano mayor del beso de juda y le dije llama al presidente que voy ahí vaya lo que no se esperaba nadie es lo que yo llevaba debajo del brazo ¿qué llevabas? el pregón o sea le has llevado el pregón a la virgen del rocío si llegamos allí por la mañana nos metimos en el camerín y yo saqué una bolsa con las pastas del pregón de verdad y con el pregón metido dentro y se la ofrecí el presidente las metió debajo del manto nos fuimos y allí estuvieron un ratito importante después volvimos por la tarde y cogí mi pregón me lo llevé y le pedí a la reina de las marismas que estuviera conmigo también clave de un pregón que atención ya está en libro en la calle ya está en libro en la calle y hay además bofetada yo por ejemplo no lo tengo créame no lo tengo no se la habrá llevado usted a la fase no me la ha traído no lo tengo y dos DVD atención jueves santo Dios mediante jueves santo con el correr de Andalucía ¿qué ocurre Manolo? pues vamos a tener la suerte de ver el pregón que disfrutamos el domingo lo vamos a tener para cada día que queramos enganchar en casa ponerle DVD y ver a este hombre pues que nos recita otra vez y disfrutar de lo que disfrutamos el domingo y que cada día pues que tengamos ponerle el DVD con Rafa González Serna y su pregón que creo que es de colección para tenerlo en casa atención que eso el jueves santo el pregón de Rafa Serna y el domingo de Ramos quedamos con el correo el primer disco de la orquesta sinfónica de Triana ahí está primer disco el domingo de Ramos el día del pregonero el jueves santo y todos los días la más completa información de las cofradías de Sevilla pase lo que pase por cierto hay agenda claro que hay agenda ahora mismo vamos a verla una agenda que cada semana patrocina en esta casa la confitería que cosa más rica Los Angelitos sección patrocinada por Pastelería Los Angelitos con Manuel Esteban y con Nacho Sánchez venga Manolo tenemos que resumir bueno Víctor pues vamos a decir que empezamos hoy martes estamos con el tríodo a María Santísima de los Dolores de la Hermandad de las Penas también teníamos como hemos dicho anteriormente el Vía Crucis de Santísimo Cristo de la Sangre que esta mañana ha habido un grupo de invidentes que han podido y han tenido la suerte de coger al Señor y tocarlo para saber cómo son las facciones del Señor y esta tarde después del Vía Crucis que va a ser por las calles pero las inclemencias del tiempo han sido por el interior del templo y lo van a subir al paso procesional mañana tríodo a María Santísima de la Concesión del Silencio y concierto de marcha a cargo de la banda de la Centuria Romana de la Macarena en la Hermandad del Buen Fin por 25 años tras el Cristo del Buen Fin Jueves Besa a pie y Besa a mano a los titulares de la Quinta Angustia Igualmente también bueno pues tenemos el Vienes Dolores Besa a mano a María Santísima de los Dolores de las Penas de San Vicente Besa a mano a María Santísima de la Soledad de San Lorenzo también tendremos Vía Crucis con nuestro Padre Subcautivo de San Ildefonso que comenzará a partir de las 8 de la tarde por el interior de las naves del templo Vía Crucis con nuestro Padre Subcautivo en su soledad del Juncal ojo a Estevia Crucis que tendrá novedades y que saldrá a las 8 de la tarde el Santísimo Cristo de la Sed a las 8 y media igualmente se subirá al paso y también tendremos concierto de marcha procesional a cargo de la Banda Esencia en la Parroquia de San Roque que se estrenará a los hermanos de esta cofradía el Sábado de Pasión también bueno pues tendremos el Besa a mano a nuestro Padre Subcautivo de la Misericordia en Siete Palabras en la Parroquia de San Vicente y el Domingo de Ramos tendremos el Besa a mano a nuestro Padre Subcautivo del Gran Poder cita en eludible que será el Domingo de Ramos lunes y martes santo igualmente la noche del sábado muchos cofrades acuden al Besa a mano y finalizaremos también el Besa a mano a nuestro Padre Subcautivo de la Salud de los Gitanos en el Santuario de esta hermandad dicho que da yo la verdad no sé si santo era usted bien o mal de la agenda yo es que la agenda yo para el fin de semana tengo tan claro lo que hay verdad que no es una cosa bueno sección patrocinada por Los Angelitos esta sección ha sido patrocinada por Pastelería Los Angelitos conoce usted el aceite de los seis que fabrica Rosil desde los años 40 este oro líquido yo digo siempre que es como si te bailaran los seis en el paladar cosa más rica para esa tostadita la ensalada Manolo ¿cómo es los seis? dímelo magnífico Víctor yo ya lo he probado en los pestiños yo ya lo tengo ya con las torrejitas las tostaditas por la mañana el aceite de azúcar esto es maravilla lo que hay que decir y además que nombre más sevillano que los seis no podemos tener otro hombre más sevillano que los seis además el color la textura que tiene es para empezar a coger y empezar a mojar pan Virgen Extra ahí está yo que usted preguntaría por él esta noche seguramente lo aprobará el delegado de fiestas mayores del ayuntamiento yo lo voy a intentar y el pregonero de la semana santa porque de tanto paladar que él nos ha dado tendremos que darle nosotros un poquito a él no digo yo bueno familia vamos a ver un último vídeo con estos dos señores delegado de cero a diez ¿qué nota le pondría al pregón de Rafael? creo que alguien ya lo ha dicho que no tenía nota ¿no? lo has dicho tú Manolo yo no le pondría nota no 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 le ha puesto nota le ha puesto nota llorando este delegado durante el pregón y el pregonero porque ojo que el presentador del pregonero es algo muy serio primero muy difícil segundo él no lo ha dicho pero lo digo yo este delegado ha trabajado mucho esa presentación y a mí me costa pero aparte es una presentación cargada de testimonio que eso además de importarme a mí me conmueve pero y al pregonero ¿qué te pareció el presentador? mira eso sí que lo he visto luego porque como ya te dije antes no estaba tan nervioso y tan en lo mío que no me estaba enterando de nada pero eso sí que lo he querido ver me pareció una presentación muy bonita muy bonita presentación porque además te voy a decir una cosa yo me preguntaba días antes semanas antes y ya horas antes y yo decía pues este hombre no me va a llamar para preguntarme nada ¿qué sabe de mí? cogía a su equipo y le decía oye si quiere que te dé dos o tres ¿no, no, no, no no, 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 no y después fíjate lo que estuvo genial porque tú sabes lo que pasó que habló con el corazón y le habló a los sevillanos una persona que quiera Sevilla que cree en nuestras cosas creyente y defensor de nuestras tradiciones ¿te importa mucho Rafa rápidamente que nos vamos? ¿te importa mucho que a partir de ahora hayas dejado de ser el artista de tal sevillana de tal rumba hombre el del himno del Betty y que a partir de ahora hayas dejado de ser todo eso y ya eres el pregón de la semana santa del año 2016 porque porque te va a pasar ¿te importa que eso vaya a ser así? no, no me importa lo que te vuelvo a repetir es que yo quiero ser el mismo de siempre un tío sencillo seguir con la misma gente mis mismos llegan amigos nuevos encantados y aquí voy a estar para lo que haga falta siempre voy a estar para las hermandades y para la ONG y para todas voy a seguir siendo el mismo seguro pregonero muchas gracias te tengo que pedir una cosa mira tengo por aquí un folio o lo tenía pero bueno aquí creo que está me gustaría mira en esta parte de aquí que está en blanco aquí arriba que pusieras algo manuscrito tal como lo pongas ahora Rafa así lo pondré en el DVD de tu pregón pongas lo que pongas a partir de ahora eso le va a dar la vuelta al mundo porque estará exactamente impreso en el DVD que damos el jueves santo por lo que tú quieras te dejo poniéndolo gracias por todo enhorabuena delegado muchísimas gracias enhorabuena muchísimas gracias a ustedes y ahora señoras y señores nos vamos a publicidad pero antes escuchando ese momento que usted seguro está esperando por cierto tiene el pregón entero en la web del correo troceado pero antes escuche esto y si puede no llore en ese viejo ropero de la casa de mi madre en una de sus esquinas perfectamente plancheada y en trolor a naftalina mi túnica macarena pasa el invierno dormida y junto al blanco merino hay una percha vacía vacía porque no está la que mi padre vestía aquella de negro ruán de la que él presumía la que le puso mi madre la noche que se moría buscando en el horizonte su misericordia y la mía vengo a vestirme mamá ya he terminado ese luto que su marcha me imponía vísteme de macareno como siempre me vestía como ahora viste a tu nieto la que comparte mis días la que ha sufrido en silencio los reveses de mi vida vísteme de nazareno con esas manos tan finas y regálame ese beso mientras le recito un verso al llanto de tus pupilas y abraza a este macareno que me roce en tus mejillas porque se cumplió tu sueño que tu hijo el más pequeño le pregonara a Sevilla aplausos aplausos a Sevilla a Sevilla a Sevilla Eterno el ruán espera el parto que cada año da su fruto en primavera, nace el azahar tan blanco para que tu misericordia pueda derramarse por el barrio que tu mismo nombre lleva. No existe mejor retablo, ni canasto en parihuela, ningún altar de quinario, por más que le pongan vela, ni puente, ni foso o calvario, ningún marco lo supera, la torre, el cielo, tu barrio, el más alto campanario coronado de Azucena, la tarde del Marte Santo, misericordia a manos llenas, mi pena se convierte en llanto, tu sangre va por mis venas. Un lirio de tu calvario habló con el azahar de la rama de un naranjo, me siento tan orgulloso de ser el que va a su lado y contestaron los pétalos de finos trazos y blanco, si tú le rozas los pies, yo le acaricio las manos, si tú eres alfombra de fe y te vistes de morado, yo soy el blanco que él ve al pasar crucificado. Pidió la voz un tercero y entonó alto un geranio entre rejas prisionero, yo soy la flor de este barrio y sin tener jardinero doy el color a sus labios. Se sumaron los claveles, las pilistras de los patios, el blanco de las paredes, las tejas de los tejados, el reflejo de la fuente, los adoquines, el mármol y la leyenda que siempre envuelve tanto pasado. La muralla del Alcázar, Azulejo, el retablo, la plaza, la inmaculada, campanas del campanario, el postigo, la girarda, la calle Mateo Osgago, misericordia en el alma de Santa Cruz por su barrio. Nos ha llegado el cupón, muchas gracias, el cupón que conmemora los 450 años de la soledad de Castilleja, hablamos de la coronación, hablamos del cupón de la Organización Nacional de Ciegos de España, que nos han invitado a este, nos han convidado, un cupón. A ver si nos toca, ¿no? Cupón para la historia, a ver si nos toca. Bueno, vamos con Nacho, algún tuit rápido y nos marchamos. Por ejemplo, Jordi Triana, el pregón ha sido maravilloso, pórtico para uno, no menos maravillosa, Semana Santa que nos espera. Yo mirar cielo de otra forma, o por ejemplo, Connie, que dice, yo soy de México, primera vez que escucho un pregón, por Dios este hombre, qué arte, ya estoy ansiosa de vivir la Semana Santa de Sevilla. Bien, no les he dicho todavía esta noche, que todavía están a tiempo, yo sé que parece casi una broma, pero que están a tiempo, ¿eh? No tiene la túnica terminada, le falta algún complemento, Sevilla-Cofrade. Esa Sevilla-Cofrade que está en la calle Tarsis, que es capaz de solucionarle cualquier problema, allí lo tiene. Incluso si aún no tiene la túnica preparada, ¿eh? Ahí lo tiene. María Mena, el tiempo está mal, ¿no? Pues sí, la verdad es que tenemos malas previsiones, ¿para qué nos vamos a engañar? Lógicamente siempre decimos que no hay que echarle mucha cuenta hasta que llegue el momento, pero por ahora parece que la primera parte de la Semana Santa va a estar bastante mal, por decirlo de alguna forma, tanto en las vísperas como el domingo de Ramos y el lunes santo, y a partir del martes parece que va mejorando un poco, pero después no tenemos datos claros, lógicamente, pero parece ser que a partir del miércoles santo podría mejorar un poco la previsión. Bien, Manolo, ¿qué me dices para la rozadura, para los pies? Para esas zonas del cuerpo que necesitan ser aliviadas antes de pegarnos un lote de andar, de caminar, de cargar con algo. ¿Qué hacemos, Manolo? Aquí está. Esta crema, una crema magnífica, una crema que, bueno, pues es una crema preventiva, la cual hay que echársela antes de hacer el ejercicio, de andar, de ponerse los zapatos nuevos, de salir de costalero, bueno, en la entrepierna, que realmente es donde más sufre un costalero, o incluso las axilas, también, Víctor, para cuando vayas a hacer el camino, también en los votos, en el andar, que con el sudor, la arena, pues también es motivo de rozadura. La mejor crema, además una crema que es líder en el mercado y, por supuesto, a muy buen precio, en todas las farmacias lo pueden encontrar. A ver, en la zona de Nervión, por ejemplo, Luis Montoto 145, en San Pablo 5, en Triana, en el Parque Rubén Darío la tienen, y frente a Metromar, en la Avenida de las Américas, también puede encontrar este NOC de Aquiline, que le va, seguro, a ser muy útil, porque le va a quitar grandes padecimientos y dolores a posteriori. NOC de Aquiline, una garantía número uno en Europa. Familia, hay que irse, pero antes, ¿tienen ustedes unos carteles que hay que enseñar? Mira, visto, yo tengo aquí el del Sábado de Pasión del Villar, este año, con esta pintura del Crucificado, que anuncia la Semana Santa del Villar, y donde, bueno, pues la pedanía que está allá al lado de Arcada de Río, entre Arcada de Río, Villaverde, pues aquí tenemos el cartel que nos han hecho llegar, para que aquí lo podamos mostrar. Gracias, Manuel. Aquí tenemos la tertulia cofradecir y costal, que esta vez, bueno, pues un dibujo de la Virgen Adorosa de Pino Montano, y abajo podemos ver dibujado la silueta de su paso y misterio, y ya tiene que dar muy poquitos días para disfrutar del vino Ador en Pino Montano. María, nos vamos, dímelo. Pues mire, lo que hay que comentar es que la Fundación SSG, por segundo año consecutivo, ha cedido de fribiladores para actuar en caso de emergencia a las hermandades de la Misión, San Roque, Calvario, Esperanza de Triana y Trinidad, y que este año el CECO se ha sumado a esta iniciativa para ayudar en caso de emergencia. No hay programa el Jueves de la Pasión, y con esto quiero decir que ahora, en este instante, nos vamos a despedir hasta el Viernes de Dolores. Le decimos adiós hasta algunas horas más, será para empezar a narrar una Semana Santa que nos tiene de verdad trabajando mucho, pero muy ilusionados. Lo primero será Bellavista, a ver si este año somos capaces. Yo creo que sí, lo vamos a hacer bien, sobre todo porque hay muchos compañeros empeñados en eso, y yo sé que lo van a poner todo de sí mismos. El Viernes estaremos, Dios mediante, con usted, con la salida del Dulce Nombre de Bellavista. Dulce Nombre de Bellavista el Viernes y el Sábado a la Milagrosa. Ahí arrancará todo, Manolo. Por supuesto, ya está apuntándose el dispositivo. Hoy es el último programa de este curso por parte de La Pasión. Ya tenemos nuestro equipo desplegado por toda la ciudad buscando esos sitios para que les llegue a ustedes lo mejor que podamos hacerles, las imágenes que puedan disfrutar. Si no pueden salir a las calles, como bien ha dicho mi compañero, el Viernes empezaremos en Bellavista, Sábado de Pasión estaremos en la salida, primera salida como hermandad de La Mandana de Milagrosa, y el domingo muy temprano hay que ir a comprar el periódico porque tendremos el disco de la Orquesta Sinfónica de Triana. Y dos claves para estar informado este año, el programa de mano del Correo de Andalucía y una app, ¿se dice así María? App, una aplicación. Una aplicación de elcostal.org. ¿Con qué claves? Por cierto, esta misma noche, hoy, ha sido, esa aplicación de elcostal ha sido actualizada con algunas cosas que había que completar, ya se ha hecho o se está haciendo esta noche, si te la descargas ahora lo podrás comprobar. Elcostal.org, una aplicación que está funcionando muy bien. Efectivamente, para los smartphones de Android, Google Play Store, elcostal.org y para los smartphones que sean Apple, pues, estamos trabajando en ello, pero de momento, elcostal.org barra Semana Santa y podrás disfrutar de todo, para sobre todo los dispositivos Apple. Elcostal, esa es la aplicación de este año. No le he agradecido a mi compañero Rafa Reyes la locución que ha hecho maravillosa de la pieza de Rafa Serna. Gracias, compañero. Ponme, Jorge, un poquito, por favor, al Cristo de la Corona, porque con él nos vamos a marchar esta noche. Bueno, nos vamos con el gran poder, pero yo quiero ver un poquito. Gracias, compañero. Ahí está el Cristo de la Corona en su paso, María. Yo es que lo quiero mucho. Fuego preparado ya para disfrutar de un Viernes de Dolores que se presenta con muchas ganas dentro de la catedral y que desde hace unos días pudimos ver ya montado y preparado para hacer la salida. Sobre todo el estreno de los faroles de Francisco Verduro, que poco a poco la hermandad, pasito a pasito, está realizando su paso del Señor y que si no, bueno, pues, ese próximo Viernes de Dolores lo veremos por la calle de Sevilla. Nos vamos. Gracias, compañeros. A todos. Suertes para la Semana Santa. A todos, ¿eh? Igualmente. A disfrutar. Gracias, compañeros. Perdón por el retraso. Nos vamos ya. Hasta el Viernes de Dolores será para narrar la salida del dulce nombre de Bellavista. Ahora va a terminar quien tiene que terminar. Y hablando de quien tiene que terminar, feliz Semana Santa. Yo que siempre navegué la indiferencia en aguas de poco calado, pecado sobre pecado, sin querer ver la evidencia, el dolor que sufren mis hermanos, mi injusticia, mi avaricia y tu pobreza van cogidas de la mano. Como te pido perdón si no perdono primero, si no soy capaz de mirar atrás y ver el daño que he hecho, si no le tiendo la mano al que un día llamé hermano, imponiendo mi razón y mi derecho. ¿Derecho a qué? Por ese camino, solo a morir solo en el lecho del pecado y del olvido. Como te ruego salud si yo no ayudo al enfermo, solo miro mi flaqueza, mi farta de fortaleza, primero yo y yo primero, sabiendo que la riqueza comienza por la pobreza y el más pobre y más sincero será el primero en entrar en el reino de los cielos. Como te pido clemencia y te lleno de lamento si no protejo al necesitado ni comparto lo que tengo y tú, sin embargo, Señor, aunque te siga ofendiendo, siempre me estás esperando en tu casa de San Lorenzo. Y ahora te digo, ¿cómo devuelvo ese amor? ¿Cuál es mi deuda, Señor, por seguir estando vivo? ¿Qué camino he de elegir? Dime por dónde tiro. ¿Cómo ayudo a otras personas que ahora pasan por lo mismo? ¿Cómo les puedo decir que tu poder es infinito, que se agarren fuerte a tus seres, que ese es el único camino, que tú estás siempre ahí para ayudar a tus hijos, que se llenen de tu misericordia, que te recen con fervor, que aún no está todo perdido, que luchen contra el dolor, que en ti encontrarán alivio, pero que tú no curas. Cura el amor, cura la fe, la fuerza que da quererte. No seré yo, Señor, quien vaya a serte culpable, gran poder de tanta muerte. Gracias. 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 Gracias.